Gracias Brian, Brian malo Te me delizo Otra vez terminal, yo pensaba ser programado Punto caliente Ahí ya le voy a decir punto muerto, mojado, porque de aquí... Ah no, tú no terminas, yo pensaba que no terminas Aseguremos el punto caliente Ten cuidado que es un don Oh mierda, ya disparé Gracias Esta traje... Casi ni se ve Gracias por la reacción persona que no le pude ver el nombre, pero no me lo menciono No, no No, no Yo estoy bien Yo me he matado Vamos para allá Ah, pero que es un zombie Yo te encase ahora, vete ahí Estoy bien Ok Entran entran, estoy bien por atrás Ya, pero estoy cagando Ya, pero se tiene malo Atrás ¡Alma prestada! ¿Esto? ¡Sobre don! ¡Señor! ¡Señor, espérenme! ¡Algo! ¡Alma prestada, brother! ¡Ey! Yo no estoy ciego, ¿no? Referencia al objeto cuando lo cogen en zombie Valle de ahí a usted también, quien lo llamo ¡Este es traje, loco! ¡Aseguremos el área! ¡Ese hombre no haya que hacer, de que falta no tengo un zombie! ¿Qué? Cuando le suban más, ¿qué me puso otra de mí? Así sucesivamente Valle de aquí ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomate! Pues sí, cuando se va al nivel más decimos ¡Pues cambio la arma y uso otra arma para subirla al nivel! Ya alguna ya lo ha tenido de nivel subida Mira el camuflaje que tiene Si no es aquí, a veces se ha jugado mucho, sí ¡Ajau! ¡Bien!